Me llamo Pedro, no tengo síndrome de Down Pero lo va a parecer Y voy a comerme esta hamburguesa Que están... Bueno, me voy a comer el tobillo Haciendo flexiones Me quito el tobillo, lo pongo ahí Y ahora me lo como ¡Uno! Se ha caído el pan fuera Se ha reventado, tío ¡Colócala, colócala! ¡Otra! Colócala Ayúdale, primo Sigue, sigue ¡Prosigue! Pero sale de ahí que quitas la luz Tú, pero me estás grabando las flexiones Perfecto, venga, una más Las flexiones de mierda, tío Venga, que te queda hamburguesa, otra ¡Otra! Tío, dice la Paz que no quiere enrollarse conmigo ¡Que muere! Tú no entiendes por qué la Paz no quiere enrollarse conmigo Tío, tío, tío Gracias.